Ganadora del ACA, mejor actriz por miembro del jurado. Ahora se anima al cine. Encima con un exitazo que va a romperla eh. La señorita Silvina, ¿se invita? Sí. Señora, señora. Señora Bordo, amiga de la casa, amiga de Chacargen, dirá tu presentación, ¿es el plopo? Gracias el plopo. ¿La va a ser bien? ¿No? ¿Qué es el plopo? Yo no tengo la judía, pero me acuerdo del presidente de la jubilación, Y la salud es muy importante. No, no, porque escuchamos un programa de trabajo... ...yendo a los que yo tenía todos los espectadores. Y hay mucho tiempo de animación. Mucho tiempo de animación en realidad. Nosotros decimos, la película, que es una película de serie que va a ir a Panamá. No va. Sobre esto, si lo estuvimos formando, bueno, porque... No sé qué correa y qué va a ser. Es interesante, es como viral, todo el tiempo. Pero lo que pasa es que nos encontramos con escenas, no sé exactamente qué va para aquí y para allá, para luego hacerlo. ¿Cómo se llama tu personaje? Es una mamá de Gracielita, y como dice el de Logan, es una mamá con mucho retenso. Y no más, como para el lado que dice... Exacto, interpreta luego. Interpreta luego. Interpreta luego. Interpreta luego. Interpreta luego. Interpreta luego. Este es el de los generales de los Ánimos de Teatros. Perine Farros, Cristian Miquel, Alejandro Panquerente, Alonso... ...eh, la verdad que hemos pasado fantástico. ¡Tenían un gran año, Boscob, eh! Sí, desde el próximo año. ¿Ah, sí? Sí, yo era la de. ¡El año? Gracias, sí, todo el día. ¡Torre, tú Sánchez! ¡Tenían los dos premios, claro! ¿Qué tal, son? ¡Tenían los dos premios, ¿no? ¡No tenemos suerte! ¡Tenían los dos premios, pero ganamos un poco la vez! Muchas gracias por tu tiempo y por toda la luz.